Hola que tal amigos, un saludo bien especial para todos ustedes, nos encontramos en esta oportunidad con dos grandes colosos de la salsa, con el maestro Willy Salcedo y con Fernando Naranjo en esta oportunidad, hablando un poco de los proyectos musicales de Willy Salcedo, tremendo músico colombiano, vale resaltar que es hijo del maestro Pedro Salcedo, uno de nuestros grandes músicos colombianos que internacionalizara la pollera colorá, la segunda canción después del himno nacional más escuchada en el globo terráqueo. Willy, que gusto saludarlo, un abrazo para usted y bienvenido a los especiales de OZ Producciones para hablar un poquito de su nuevo trabajo musical al lado de Fernando Naranjo que ya preparan en Estudios. Claro que si Otto, para mi es un placer de verdad, ya que Willy Salcedo como tu sabes, polifacético, aparte de la salsa, Willy Salcedo hace vallenato, tropical y esta oportunidad, tengo la gran, la gran, esa oportunidad de presentar dentro de mis proyectos a un grande, a una persona que viene y además viene muy bien que es Fernando Naranjo, un personaje que viene además a mostrarnos su talento, su trayectoria como vallenato, como músico, como bajista de muchas agrupaciones de Colombia y del mundo además. Muy bien, Fernando bienvenido a los especiales de OZ Producciones, su experiencia musical antes de participar con el maestro Willy Salcedo en grabaciones musicales. Gracias Otico, pues si, bastantes grabaciones que hemos realizado, en esta ocasión vamos a trabajar un proyecto nuevo, un musical vallenato, en la voz mía, la composición de mi compadre Willy, la producción, todo lo va a dirigir él, y vamos a sacar un tema bien sabroso para que toda Colombia y el mundo entero se dé cuenta de que el vallenato sigue y seguirá haciendo presencia en todo el país y en toda Colombia y en toda parte del mundo. Muy bien, ¿qué trabajos musicales ha logrado hacer? Yo trabajé con Jairo Serrano de aquí, porque si estábamos en este momento tan doloroso, pues grabé con él varias cosas también, grabamos con los corraleros, también grabé con Pablo Atuesta, una cantidad de artistas, Iván Villazón, con varios artistas he hecho producción y he trabajado con ellos. Muy bien, y bueno, hace rato no volvía usted a los aires vallenatos, Willy, porque lo suyo siempre ha sido la salsa, a la música tropical tan linda, y bueno, y si se mete el vallenato, qué bueno que siga por los ritmos en el español. Claro que sí, Otico, mira, yo desde la época del vallenato que hice estando en CBS, en Sony después, lo último que hice fue lo de los Zuleta, los hermanos Zuleta, que fue un tremendo éxito, más donde está Mañanita de Invierno, La Espinita, que fueron éxitos grandes de esa agrupación vallenata como los hermanos Zuleta. Tremendo éxito, Otro. Maravilloso. Y bueno, aparte de haber trabajado con ellos en vallenato, ¿con quién más trabajó? Nos contaba extra micrófonos, suena una nota, parte del homenaje que le estamos preparando al maestro Jairo Serrano, que también participó con él, que él se los encontraba, se lo encontraba usted en los estudios de CBS. Claro, no, no, solamente en los estudios de CBS, yo lo encontraba en los estudios de ingesón, que estaban situados en la 22, con cesta ahí, grabando, siempre lo veía Jairo Serrano, con el Binomio de Oro, con los Zuleta, con Diomedes Díaz, con los grandes vallenatos, donde Jairo Serrano tuvo la oportunidad de participar como cantante y como corista, porque era catalogado el mejor corista del momento. Es cierto, excelente. ¿De qué parte del país es Fernando? Aquí de Bogotá. De Bogotá. Y bueno, también, por supuesto, ha tenido la oportunidad de viajar al exterior a presentar su buena música. Sí, hemos estado en Chile, hemos estado en Argentina, estamos en Bolivia, en México, hemos trabajado en varias partes del mundo donde la música vallenata se presenta. Muy bien, ¿irá con un trabajo completo entonces con Willy y Sancero? Inicialmente vamos a trabajar una canción y tiramos más adelante el proyecto completo. Así es, Willy, porque esto se volvió ya que no se puede lanzar el trabajo completo con 10, 11, 12 canciones, sino una por una, ¿no? Eso lo hacíamos antes, yo grababa 10, 11, 12, 15 canciones y pegaba una, pero ya se perdían, el resto de las canciones ya se perdían y ya teníamos que ir preparando el próximo disco. Entonces, así se trabajaba antes, entonces ya ahora se graba una canción y se le mete todos los hierros a esa canción. Muy bien. ¿Cómo tuvo la oportunidad de conocerse con Willy y Sancero? Hace muchos años. Hace muchos años, ¿no? Claro. Yo también trabajé en la Sony Music e hicimos un proyecto de Xiaomi, pues lo hicimos al lado de Polo Álvarez y ya me conocí con, no, ya antes, me conocí con Willy hace mucho tiempo, muchos años. Muy bien. Willy, su mensaje para que no dejemos morir el vallenato en Colombia, no dejemos morir la salsa. Lastimosamente la cumbia ya poco se escucha y bueno, el porro ni se diga. La música colombiana, como el bambuco, el pasillo, todos esos géneros musicales que tenemos, porque nosotros somos ricos en música en Colombia, pero desafortunadamente los medios no nos ayudan mucho. Eso es lo que necesitamos nosotros, que los medios se involucren un poco con los artistas y muestren al mundo que en Colombia se puede hacer música muy bien hecha en todos los géneros. El vallenato ha cogido mucha fuerza a nivel internacional, a nivel nacional no era como antes. Ahora el vallenato cogió una fuerza y por eso hoy he querido presentar para todos ustedes a una gran figura que viene con todo, con todo, con todo, con un tema que se llama... ¡Quédate conmigo! ¡Quédate conmigo! Y a propósito de temas de género musical, también quiero comentarle que soy presidente del Festival Internacional de la Arpa Llanera. ¡Excelente! Un festival que se realiza en Villavicencio y en eso estamos también, porque la música es una sola y es que Colombia es rica en música en todo sentido. ¿Para cuándo será este festival? Este festival se realiza en agosto. Bueno, estaremos presentes también para que nos hable un poquito de tema. Sí, claro, más adelante le estaremos extendiendo la invitación, claro. Muchas gracias y gracias por estar en esta nota en el canal de OZ Productions. No, tico, tico, gracias a usted, muy amable. Le deseamos muchos éxitos en este proyecto con el maestro Willy Salcedo. Gracias, muy amable, a toda la gente que nos está viendo, un saludo especial y aquí con todo cariño y más adelante estarán escuchando este tema, quédate conmigo. Claro que sí, quédate conmigo. Maestro Willy Salcedo, el agradecimiento de Colombia por su labor dentro de la música en los diferentes géneros. Gracias a ti, Otto, por darme la oportunidad nuevamente de mostrarme ante tu programa, ante las cámaras, ante la gente que le gusta de la buena música como la que hace Willy Salcedo en todos sus géneros, vallenato, salsa, tropical y gracias por tenerme aquí, Otto, de invitado nuevamente en tu programa. Muy bien, con nosotros en el canal de OZ Producciones, dos grandes de nuestra música colombiana, el maestro Willy Salcedo, conocido internacionalmente y con Fernando Naranjo aquí a mi izquierda. Le deseamos muchos éxitos dentro de este folclor y dentro de los que vaya a grabar, porque el maestro Willy Salcedo es un productor de talla internacional. Con gusto y cariño para el canal de OZ Producciones, Otoniel Zapata Murillo. Hasta la próxima. ¡Gracias!